Hola gente de YouTube, hoy le vamos a quitar la cuenta de Google a un teléfono marca LG, modelo K22. Lo que tienen que hacer primero es conectarse al internet, como ven yo ya estoy conectado. Enseguida van a ocupar un chip o SIM, como le quieren llamar, y que este chip o SIM tenga al menos un contacto guardado en él. ¿Cómo lo hacen? Pues pueden investigarlo por separado en la plataforma de YouTube, como guardar contactos en un chip. Ya cuando tengan un contacto guardado, al menos en él, se lo ponen a su teléfono. Y estando en esta ventana principal, entramos aquí en llamada de emergencia. Tocamos dos veces en información de emergencia, tocamos el lapicito, agregar contacto. Y yo en mi chip tengo muchos contactos, ¿sale? O vamos a poner el de Repsel, es un número completo. Y de qué preferencia, gente, no sea como uno de soporte 911, etc. Debe de ser un número completo. Aquí tocamos el contacto añadido o agregado. Y aquí, mensaje de texto sobre ese ícono, tocamos. Este método, gente, también les va a ayudar prácticamente, les va a ayudar o a funcionar, o puede ser compatible para cualquier teléfono. Marca LG que tenga Android 10. Aquí, gente, en la parte de abajo, donde dice mensaje de texto, ahí tocamos. Y aquí, gente, vamos a escribir www.youtube.com. Así. Y le damos a la flechita. Esto se nos convierte en un vínculo. Tocamos el vínculo de YouTube y se abre YouTube. Tocamos el monito. Configuración. A ver, nuevamente, porque es un poquito rápido. Configuración, about, o acerca de. Política de privacidad de Google. Aceptar y continuar. Siguiente, no gracias. En la parte de arriba, tocamos. Y vamos a escribir VNROM. Así. Le damos a la flechita. Entramos a esta página web, Bypass Google Account 2021. Y estos, gente, estos tres son como vínculos, ¿sale? Son vínculos. Entonces, aquí hay que cerrar esta ventana. Y vamos a abrir ajustes. Settings, ajustes. ¿Sale? Tocamos el icono del engrane o le damos aquí a la palabra de Open. Y se nos abre ajustes del teléfono, ¿sale? Estando aquí, nos desplazamos a la sección de seguridad. Nos desplazamos, fijar pantalla. Activamos esta opción y activamos esta segunda opción. Le damos aquí a patrón. Dibujamos aquí en un patrón que no se les olvide. Le damos siguiente. Lo confirmamos. Le damos siguiente. O confirmar. Listo, gente. Hecho esto, vamos a reiniciar nuestro teléfono. Es decir, lo apagamos y lo prendemos. Mientras inicia, yo les invito a suscribirse al canal, gente. Es gratuito. Recuerden que en este canal encontrarán muy buenos videos tutoriales para reparar celulares, tablets y computadoras. Les invito a que se suscriban y que compartan los contenidos que se suben par que ustedes mismos puedan hacer los procesos. Les invito a que se suscriban y que compartan los contenidos que se suben. Como ven, el teléfono ya inició, gente. Aquí cada quien, pues, lo vamos a desbloquear. Y le vamos a dibujar el mismo patrón que le pusimos hace un momento, ¿sale? Aquí le damos, hay que esperar a que se conecte bien al internet. Le damos en comenzar. Y aquí vamos a esperar un momento. Hasta que autentifique las actualizaciones. Puede demorar unos minutitos. Y aquí vamos. ¡Gracias! Aquí, gente, le damos en no copiar. ¡Gracias! Aquí le damos en omitir. En la parte de abajo, omitir. Omitir. Le damos siguiente. Le damos a más, más, más. Aceptar. Salir y... Y... Salir y recibir recordatorio. Vamos a marcar todos los términos. Vamos a marcar todos los términos. Le damos siguiente. ¿Verdad? 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 Y como ven, ya logramos accesar. es muy fácil, muy simple, recuerden que este proceso es compatible nos vamos a desplazar hacia arriba, entramos al engrane que se llama ajustes aquí nos vamos a desplazar, entramos en acerca del teléfono o dispositivo aquí está el modelo en el cual yo lo hago, K22, LG K22 y tiene versión de Android 10, nos regresamos entramos a sistema, opciones avanzadas opciones de restablecimiento, borrar todos los datos borrar todos los datos, dibujamos nuevamente el patrón le damos en borrar todos los datos y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear, quedando esta vez ya sin cuenta de Google en el asistente de bienvenida, ya nos dejará brincar sin problemas bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, ya se la saben no olviden suscribirse al canal, compartirlo, dejar su like, etc ánimo y nos vemos hasta el próximo video